Hoy día vamos a ver solamente imágenes, vamos a dedicarnos al análisis de imágenes, la parte técnica, si es que está bien adquirido o no, qué podría haber faltado, lo normal, qué podría ser patológico, dedicarnos a ver distintos patrones que de repente pueden aparecer para hacer una mejor identificación de un examen, ¿ya? Dicho eso, empezando con este paciente, ¿cómo encuentran ustedes que fue tomado este examen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mucha captación? ¿Poca captación? Creo que cortó la extremidad superior y eso está completamente malo. Sí, mira, idealmente, como bien dices tú, debería aparecer la extremidad superior completa. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que está paciente, no sé si se dan cuenta, pero acá les voy a delimitar un poquito los bordes, que es un poquito rellenita. Entonces, más que haberlo cortado accidentalmente o incidentalmente, es que realmente no cabía en el campo de adquisición, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? Si la paciente viene por dolor en las manos o en el antebrazo, se le puede tomar posterior a eso unas imágenes estáticas de antebrazo o incluso un poquito más arriba del codo, incluyendo parte del tercio inferior del brazo que cabe perfectamente en el detector. O, si es que la paciente no refería a ningún tipo de dolor en esta zona, no importa la verdad, ¿ya? Por lo general, las lesiones más evidentes van a existir en la zona del esqueleto axial y no quiere decir que no pase porque más adelante vamos a ver un caso, pero rara vez te van a pedir un cintigrama óseo por este mida superior, ¿ya? No digo que no pase, porque hay casos, sí, pero es muy poco común, ¿ya? Y por lo general, cuando pasa por eso, claro, el paciente dice, no, es que me duelen las manos o me duele el brazo, etcétera. Con respecto a la técnica, por lo mismo, como es un poquito rellenita esta paciente, que acá se puede delimitar bien el contorno del cuerpo, igual la captación en sí se ve como un poco muteada, podría haber quedado mejor, ¿ya? Lo que les explicaba en la laboratoria anterior, que pacientes que tengan un volumen un poquito más amplio, de repente necesitan un poquito más de dosis, ya no conformarse con los 20.000 licuris. Y ahora siguiendo analizando este mismo paciente, ¿qué es esto que se ve acá? La hipercaptación. ¿Alguien tiene alguna idea de que puede ser eso? ¿Una glándula sublingual? No. La rama inferior, la rama axilar inferior o quizá una pieza dental. No. De hecho, una pieza dental, como dicen ustedes, propiamente tal, no debería tener una captación. Se vería como un vacío, que es lo que pasa con las prótesis de cadera, que es la última que vamos a ver, ¿ya? Eso es producto de un proceso osteoblástico, no un proceso osteoblástico maligno. Sí, un proceso osteoblástico de algo que se llama tratamiento de conducto, ¿ya? Eso es un proceso invasivo en la mandíbula, donde tienen que hacer una cavidad para hacer los implantes, ¿cierto? Entonces, al momento de haber una destrucción de hueso y que eso se empiece a recuperar, a cicatrizar, genera un proceso osteoblástico que va a hacer que haya una mayor captación, ¿ya? Esto es clásico de tratamiento de conducto. Si ustedes llegan a encontrar algo así, le preguntan al paciente, oye, ¿y usted está en algún tratamiento dental? Sí, sí, me estoy haciendo, bla, 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 bla. Ah, ya. Se anota. ¿Ya? Y, la parte de eso, ¿qué otro, qué otra zona les podría llamar la atención? Como el resborde exterior de la cadera derecha, o de izquierda, perdón. Tanto como el anterior como el posterior, está como hipercaptante. Sí, hay una captación aumentada en la zona de la cadera derecha, ¿cierto? Eso, según el patrón que vemos, podría corresponder fácilmente a una artrosis, ¿ya? Teniendo en cuenta también el sobrepeso, que hay una carga de más en las articulaciones inferiores, puede corresponder fácilmente a una artrosis, ¿ya? Ahora, ahora tenemos que tener contexto clínico, porque igual más adelante les voy a mostrar el caso opuesto de la artrosis, que es la artritis, y van a ver cómo se ve diferente. Pero, claro, bajo el contexto de lo que uno puede ver en este momento, esto puede corresponder a una artrosis de cadera. ¿Por qué? Cuando sabemos que la artrosis es una disminución de la articulación, el cartílago interarticular que existe se empieza a desgastar hasta que llega un punto que ya no hay cartílago interarticular en los casos más avanzados. Pero antes de llegar a eso, igual hay una disminución importante que provoca un roce entre hueso y hueso. En este caso vendría siendo el acetábulo y la cabeza femora, ¿cierto? Entonces, ese roce empieza a provocar una erosión ósea, que posterior a eso va a generar una leve actividad osteoblástica por el tema de que está en constante intento de recuperación. Y eso da la explicación a esta hipercaptación, ¿ya? Y bueno, además ya acá tenemos el residuo de la orina. Y eso sería con este paciente. Ahora este paciente de acá, en comparación con el anterior, si lo vemos, este ya sí quedó con una mejor dosis, ¿cierto? A pesar de que igual se ve como que es medio rellenito. Pero a este probablemente sí le hicieron mayor consideración al tema del volumen. ¿Ya? Ahora, eso sí, debido a esto que se ve acá, ustedes perfectamente para poder entregar un estudio completo, podría tomarse una estática de la pelvis. ¿Ya? Tanto frontal como lateral para asegurarnos que realmente esté a nivel de la cadera, aunque acá la verdad que ya es bastante evidente. Y no existe tanto como hacia anterior o hacia posterior alguna estructura, en este caso, que se le pueda superponer. ¿Ya? En este caso, sí estaría bien solamente con una AP, una anterior. Pero, si ustedes quieren, para hacer un mejor complementado al estudio, igual se puede hacer una lateral. ¿Ya? Ahora sí. Te ando de lleno con este paciente. Mira. En este paciente pasó lo mismo. La enfermedad es algo súper común. O incluso no recientemente. Puede ser que se lo haya hecho hace algún tiempo atrás y todavía quede. Porque hay veces que quedan evidencias de lesiones antiguas. Antiguas como el caso que les contaba la semana pasada. No sé si los conté a ustedes o no. Me dio una señora que tuvo una caída de caballo hace 15 años atrás. Según ella, nunca había pasado nada. Pero tenía los barcos costales. Fractura así como un poco acá, otro acá, otro acá, otro acá. Así como en patrón de escalera. Y que se notaba ahí. Fue la única vez que le pudo haber pasado algo. Que coincide. De hecho, una caída más o menos considerable caerse de un caballo. Y tenía fractura de costilla. Entonces, en sí, el centígrama óseo es súper acúsete. No necesariamente tiene que ser reciente. Puede haber sido hace un año atrás, dos años atrás. Tres años atrás, cinco años atrás. ¿Ya? Lógicamente que mientras más reciente. Hay mayor actividad osteoblástica. Por ende, igual va a haber una captación más fuerte que cuando es antiguo. ¿Ya? Pero existe. Está el dato ahí. Uno le pregunta si se correlaciona con la clínica del paciente. Lo que él relata. Y sí. ¿Ya? Acá vemos una superposición de actividad en la zona de los tobillos. Pero esto más que nada porque acá hay muchos huesecillos que se superponen. Como lo que pasa acá con el estornón también. Con la columna que está por posterior. Que eso no tiene significancia patológica. Mientras lo veamos simétrico. Ahora si uno estuviese aumentado en comparación con el otro. Ahí ya claramente estamos en presencia de algo que es patológico. ¿Ya? Pero lo importante es siempre comparar un lado con el otro. Y acá por posterior. Vemos un poco hipercaptante. Que no se ve por anterior. Entonces acá también lo que se podría hacer es tomar una adquisición de pelvis. Sobre todo el lateral. Sí o sí. Para ver si es que eso está en la vejiga propiamente tal. O si es que está en el sacro. A nivel del coxis. De repente sacro coxis. ¿En verdad? No coxis. ¿Ya? Pero aparte de eso no habría nada más que llame la atención en este paciente. Ahora acá hay una imagen, una secuencia que debiese ser arterial. Y una secuencia, vamos a ver una imagen de pulpo. ¿Qué opinan ustedes de esta secuencia arterial? ¿Está bien? Me parece bueno, profe. Si habría que cambiar algo, quizás más. Como imágenes por segundo. Quizás, pero no la encuentro correcta. Exacto. No, no está correcta. Esto es la verdad. Porque la idea de la fase arterial. Es ver arterial. Como lo dice. En la fase completa. Y ya casi al último. Empezar a ver lo que vendría siendo el pulpo. Acá nosotros. Arterial propiamente tal. Acá vemos la llegada. ¿Cierto? Acá también se alcanza a ver arteria. Arteria. Y acá ya se empieza a perder. Y acá ya está como la última. Que vemos arteria propiamente tal. Ya está por ahí nomás. Un poquito. Y ya acá vemos todo. Este trabajo es como un pulpo. Propiamente tal. Ya. Entonces acá lo que yo creo que pasó. Es que la adquisición. Los frames duraban muchos segundos por imagen. Entonces debería haber sido menos tiempo por imagen. Para poder captar imágenes arteriales propiamente tal. Y ya dejando de lado eso. ¿Ustedes ven algo patológico? ¿Esto hay como una hipocastación en la zona central? ¿La imagen? No. Eso es normal la verdad. Y quizá en una... En un... Son piernas ¿cierto? Profesor. ¿Como rodilla? Sí. Es zona de la rodilla. Como que en una hay menor... Hay una hipocaptación y en la otra no tanto. No sé si la de la derecha que estoy viendo es mi izquierda. La que tú estás viendo frente a tu computador. La derecha está hacia tu izquierda. Y la izquierda está hacia tu derecha. Es como verla en espejo. Entonces mi... La rodilla izquierda puede tener una hipocaptación. En la fase... Como la tercera imagen de la fase arterial. Ya. Sí, entendí lo que me quisiste decir. Pero no. Es al revés. Es la derecha la que tiene una hipercaptación. Ya. La izquierda en sí está normal. Esta de acá es la que tiene una... Un aumento de la vascularización ahí en la zona arterial ¿cierto? Que la vamos viendo. Y después en el pool. Viene que acá está con la escala invertida. Pero acá nosotros vemos una gran zona hipercaptante en blanco. Porque recordemos que está invertida la escala. Y acá se nota esa misma zona pero más disminuida. Que si nos vamos después a correlacionarlo con él. No es este. No es este. No es este. Es este. Efectivamente se nota una hipercaptación en la zona de la rodilla. Un paciente joven, 26 años, sin causa de prueba. Y después si le hacemos las estáticas, copiamos el pool anterior que había, que ahora ya está en la escala correspondiente o invertido a como nos presentaron el pool en la anterior. Acá si vemos que esta zona está más en la zona de la rodilla. Y vemos la hipercaptación en la zona de la rodilla. Tanto lo que vendrían siendo los platillos tibiales, hacia la tuberosidad. Y la zona de los condilos femorales con la rótula incluso. ¿Ya? Dado que no hay una causa probable a esto, este examen está como extraño. Algo sucede acá. No es como común. También un paciente de 26 años era cierto. Sí, que tenga artrosis un paciente de 26 años, igual como que no pega mucho. Y habría que ver si es que se hizo exámenes anteriores igual antes de llegar acá. Porque según el compromiso de la hipercaptación, que igual es bastante, está extraño. ¿Ya? No podemos suponer algo solamente con esto, la verdad. Pero, en estos casos, es ideal recopilar todo tipo de antecedente previo que tenga el paciente. Más si es supuestamente sin causa probable. Puede ser que de repente hay gente que esto, esto igual podría ser, por ejemplo, unas fracturas muy feas. ¿Ya? Que no haya tenido un desplazamiento importante, pero haya sido un impacto muy fuerte. Que he tenido, por ejemplo, fractura de platillo tibial y fractura en la zona de los cóndilos e incluso hasta en la rótula. Que sea tanto que provoque una hipercaptación de esta manera. Ya que pasa muchas veces que hay gente que se desconoce el contexto. Esto, la verdad, uno, ya, si el paciente no te quiere contar mucho, uno no puede indagar mucho más de eso. Pero, que por X motivo, no sé, por la vergüenza decir que tuve un accidente en moto porque iba manejando curado, por ejemplo. No sé. Y entonces, no, 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 si no me pasó nada, no me ha pasado nada. O también pasa con gente que tuvo una pelea de repente, que se pasó allá a lo físico. Y también por no querer contar eso, dicen, no, no, si no me pasó nada. ¿Ya? Entonces igual hay que tratar de investigar lo que mejor se pueda dentro de lo que el paciente también te lo permita. Y ahora, vemos este paciente que tiene 24 años, que dice que tenía un dolor al nivel del tercio proximal de las tibias. Acá, según esto, ¿qué podemos ver? ¿De qué nos damos cuenta en este examen? Si nos enfocamos en las tibias, ¿cómo ven las tibias? Hipercaptantes por anterior. ¿Y completas? No, en tercio medio y proximal claramente. En el distal se ven normales. Sí, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que realmente son hipercaptaciones? Porque yo no diría, ya, las dos tibias se ven igual, entonces de repente no es una hipercaptación. ¿No? Porque lo podemos comparar con el fémur, por ejemplo, y claramente esta captación está aumentada en relación al fémur. ¿Ya? Así que sí, estos son hipercaptaciones. Si nos vamos a las laterales. Acá se evidencia mucho mejor, ya que es una imagen localizada. La hipercaptación y de lado vemos que está en el periosteo y no en la zona medular del hueso. ¿Ya? Para esto es muy importante la segunda vista. Entonces, de esto podemos nosotros concluir que es una periostitis. ¿Ya? ¿Por qué periostitis? Uno, la hipercaptación está en el periosteo y no en la zona medular. Dos, es un paciente joven. Las periostitis son súper típicas en pacientes jóvenes, sobre todo, o sea, no en pacientes jóvenes normales, porque un paciente que lógicamente no practique deporte o algo así no va a tener nunca una periostitis. Pero sí en pacientes que dé, sobre todo, fútbol. ¿Ya? Puede ser otro deporte que le genere un impacto repetitivo que provoque que se inflame el periosteo. Pero es más común verlo en los futbolistas. Si uno le pregunta al paciente si practica deporte, es una pregunta importante cuando vemos este tipo de casos. ¿Ya? Porque, como les digo, es muy común en los futbolistas. Puede ser común también en otro tipo de deportes que involucre un impacto en las piernas, sobre todo también en pacientes que son como muy flaquitos, por ejemplo, que no tienen bien desarrollada la musculatura y, por ende, no ayuda a soportar el impacto hacia las piernas. O sea, el impacto se va a ir directo al hueso. Entonces, ahí también es muy fácil que se inflame el periosteo. ¿Ya? Listo, lo que habíamos visto recién. Ahora sí, acá, esta imagen no tiene ninguna relación con ningún paciente. Solo la puse para mostrarles cómo se debiese ver realmente una fase arterial. Involucre más imágenes con la zona propiamente tal de la fase. ¿Ya? Y ya lo último, cosa que la última imagen ya sea propiamente tal como un pulpo. O las dos últimas, porque acá igual en todo caso no alcanza a seguir el trayecto de las arterias. ¿Ya? Pero acá sí ya como que se empieza a mimetizar más con el fondo y podría ya empezar una correcta adquisición de pulpo. Y eso. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ahora acá esta imagen. Bueno, acá quedó así, no sé por qué. La profe por lo general contaba la historia del por qué, pero yo no me acuerdo. Pero acá son dos imágenes por posterior. Ya falta la anterior en este caso. Pero esto es solamente para mostrarles cómo se ve la clásica imagen del niño. No sabemos que es un niño porque vemos una hipercaptación en las zonas de donde están los cartilagos de crecimiento. Voy a ver las manos también. Que esto es normal siempre y cuando sea simétrico. Ya la regla de la simetría aplica para todos. Y también evaluar la simetría con respecto a huesos adyacentes, como pasaba en el caso del chico con periostitis, que claro, las dos tibias estaban iguales. Pero, por ejemplo, si evaluamos la simetría dentro de la misma tibia, no existía simetría en el tercio inferior. Tampoco existía simetría con respecto al femo. Ya siempre tiene que haber un nivel de captación similar. Y si ustedes ven que está aumentado con respecto a lo adyacente a ellos, eso también es un indicio de patología. ¿Ya? Ahora, si yo les quisiera preguntar si esta pequeña curvatura que se ve en la espalda es coliosis. ¿Se puede evaluar realmente con esto una escoliosis o no? Yo diría que no, profe, porque siento que es como una imagen demasiado general como para ahora en las colesias, a menos que sea muy marcada. Sí, a menos que sea claramente una escoliosis tipo de citálica, ya ahí sí, perfecto. Pero, de hecho, nosotros acá vemos que el niño tiene la cabeza levemente inclinada hacia la derecha. Entonces, como que no, tampoco eso contribuye a evaluar la posición de la columna. Y recordemos que siempre, siempre, siempre de los siempre, el examen ideal para uno poder evaluar postura es una columna panorámica de pie. ¿Ya? Siempre de pie. Los exámenes que son acostados son muy poco precisos para este tipo de evaluación, a menos que sea una escoliosis muy evidente. ¿Ya? Profe, como un dato freak, o sea, nada que ver, que me acuerdo que la profe decía que se tiene que, por ejemplo, el niño, el vertex, como que casi se corta, entonces, como que eso igual podría ser como un error de la imagen, debería estar más abajo. O sea, no sé si se puede considerar como error. Bueno, tú hablas por la calota, ¿cierto? Sí. Mira, la verdad es que sí. Lo ideal es que se vea la calota completa. Eso es un tema de posicionamiento también. Ya, sobre todo en niños que puedan tener lesiones, que es muy común, por ejemplo, ver los mielomas o los plasmositomas que se van, que van a emigrar a la calota cuando es mieloma múltiple, por ejemplo, es súper común verlo en la calota en sí. Entonces, claro, sería lo ideal que estuviese completa. Pero si el paciente realmente no refiere nada y tú no ves nada, y si ya lo tomaste entero, no vale la pena repetirlo, ¿ya? O sea, tú tendrías que ver al principio, ver que la cabeza del paciente esté más abajo del inicio de la gama cámara. Que cuando esté en la posición de inicio, cuando va a empezar la adquisición, ¿ya? Eso es algo que uno debiese ver al principio, entonces, por ende, esto no debería pasar, ¿ya? Espérenme un poquito, vuelvo al tiempo. Gracias. 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 Y ya, chicos, ahora sí, mil disculpas que me llevó justo una encomienda y no había nadie más que la recibiera en la casa. Así que tuve que salir a recibirla. Y bueno, volviendo al tema en el que estábamos, eso, esto no debiese pasar desde un principio, ¿ya? Y ya, dando por terminado esto, nos vamos a otro signo importante que les quiero mostrar. Primero, acá pasa algo muy importante, por lo que les decía la profe que es importante que el paciente vaya a orinar antes de, ¿por qué? Uno diría, sí, la vejiga se llena, puede ocultar algo en la parte pélvica, ¿cierto? Pero más importante que eso, esta hipercaptación muy concentrada roba cuentas de alrededor. ¿Les había hablado la profe del concepto de robar cuentas? Creo que no, profe. No, no. Ya, yo les voy a contar qué pasa. Que esto también pasa, por ejemplo, cuando uno funciona y se extravasa el medio de, el medio de, el radiofármaco en la zona del brazo y queda ahí una gran parte. Porque sí es cierto, alcanzó a pasar un poco y va a haber una captación. Pero lo que queda ahí, en el brazo, va a quedar como esto. lógicamente si no pasó completo y quedó una gran parte ahí hay que inyectarle más dosis al paciente porque si no no va a haber nada en el esqueleto y la zona del brazo por lo general se cubre con una como una, no es una telita pero sí no sé cómo decirle la verdad pero de plomo ya una cosa de plomo que la idea es que atenúe la radiación que va pasando por ahí cosa de que no pase esto de que al haber mucha concentración de hipercaptación en una zona esto va a robar cuentas de alrededor de ella o sea que significa robar cuentas que esta captación es tanto más que la de alrededor que el detector va a tomar como que realmente alrededor no hay captación entre comillas no hay ya porque le va a llegar más de esta zona que de alrededor por ende va a captar más hacia ahí ya entonces le va a robar las cuentas o la que las cuentas vienen a ser en el fondo cuántos rayos gamma van pasando lo va a robar y se lo va a quedar en este caso y por eso es que vemos alrededor tanto la zona de la pelvis como las cabezas femorales incluso el tercio proximal del femur así como que no hubiese captación siendo que hay veces que las crestas ilíacas por ejemplo se ven muy marcadas en este caso no pasa lo mismo porque es la vejiga la que está robando cuenta ahora acá pasa lo que hablábamos al principio de cuando se quedan cortadas las extremidades superiores esta paciente tiene 72 años no tiene un diagnóstico referencial solo dice que tiene dolor en las manos ahí quedó mal escrito y hombros ¿qué hacemos en este caso? la paciente dice que duelen las manos y acá no las vemos así que lo correcto es hacer estáticas de manos ¿cierto? ahora también dice que tiene dolor en los hombros no se ve nada en los hombros la verdad y ya no dice que lo ve en la rodilla pero miren acá hay una zona hipercaptante en la rodilla entonces ¿qué es lo que uno puede hacer en estos casos? uno si no tienen tiempo tomar solamente las manos y las rodillas porque acá es donde se ve una lesión no en los hombros y si están bien de tiempo también agregarle una estática en la zona de los hombros porque más que nada igual es lo que la paciente dice que le duele pero si ustedes están viendo esta lesión acá en la rodilla no pueden no tomarla porque la paciente no dice que le duele la rodilla ¿ya? esto tiene que ir sí o sí y aparte de esto ¿hay algo que le llame la atención en esta imagen? aparte de todo lo que ya hemos hablado por anterior hay una hipercaptación del tobillo derecho una leve, muy leve quizás y por posterior hay hipercaptación en los riñones claro hay una retención acá claramente a nivel de la podríamos decir de la pelvis renal pero son bastante puntiformes estas hipercaptaciones por ende esto podría corresponder de repente a litiasis renal ¿ya? que sea endoxalato de calcio por ejemplo que ahí sería como normal por decir así que se que pudieran captar un poquito del del fármaco ¿ya? el del tobillo si bien es cierto está pero es leve si la paciente no dice que le duele tiene 72 años probablemente esto sea degenerativo propio de la edad porque ustedes comprenderán que uno camina con los pies es algo una articulación es un conjunto de articulaciones que van a sufrir un desgaste sí o sí ¿ya? entonces igual acá miren por ejemplo si vemos esto en la rodilla que probablemente igual sea artrosis quizás esta paciente hace más carga con su extremidad derecha que con la izquierda y así uno juntando todos estos datos puede sacar una conclusión final de que puede ser esto ¿ya? y ahora hay otro signo que yo quiero que ustedes vean que por lo general es súper imperceptible al principio pero después se acostumbran a ver no sé si se fijan que acá a nivel femoral hay como una doble línea de captación hacia abajo que es bilateral no sé si le alcanza la notada en esta acá en la derecha se nota súper bien porque acá está el femur ¿cierto? y acá está esta otra línea hipercaptante que tiene una captación comparable con la del femur ¿saben qué podría ser? ¿es o no? la arteria femoral sí eso mismo es pero que está calcificada ¿calcificada? sí está calcificada por eso se ve que esto es muy común encontrarlo en los pacientes añosos ¿ya? porque lógicamente por tema de la edad pueden tener placas de ateroma que se calcifican es común ver esto en pacientes que son más añositos no lo van a ver en gente joven pero sí es un hallazgo muy común entre pacientes años ¿ya? ahora ya pasando propiamente tal a las imágenes estáticas perfecto quedé con una con una duda de la imagen anterior dime igual siento que el hombro izquierdo está más hipercaptante que el derecho porque en la posterior igual se nota más la captación que en el derecho y mi otra duda era por qué se ve como la periferia del cerebro hipercaptante tanto en anterior como posterior ya mira esto si bien es cierto se ve más hipercaptante que el otro es el mismo foco que estamos viendo ya no es un foco diferente y tampoco es que abarque más espacio uno que el otro sino que es la misma dimensión pero que uno está un poquito más hipercaptante que el otro y que eso igual puede ser degenerativo ya no es como relevante la verdad y lo de la calota más que que se vea más hipercaptante que el resto es que si te das cuenta en la cabeza propiamente tal no hay tanto tejido que vaya a atenuar la captación como si pasa en el resto del cuerpo ya que acá acá se nota mucho más que en el paciente anterior que esta paciente es más voluminosa cierto en cambio en la cabeza no pasa eso y ahora la distribución de la captación igual está relativamente homogénea tampoco es que haya así como un foco muy hipercaptante en comparación con el otro quizás se vea un poquito más marcado acá porque si te das cuenta igual la cabeza tiene una ligera inclinación ya eso igual afecta mucho como uno ve la imagen que hay un caso más adelante que hay un paciente que está muy inclinado que ahí se va a notar mucho mejor esta diferencia de las que le hablo ya pero la posición del paciente igual va a jugar un papel muy importante en cómo se va a ver un examen ¿ya? Profe y con respecto a la tiroides si bien es normal que haya hipercaptación o sea captación perdón ¿cuándo yo tendría que preocuparme por ejemplo siendo que estoy haciendo un sintigrama ocio que esto sea patológico? No sé si me expliqué bien Sí, si te explicaste bien lo que pasa es que tú en sí en general no deberías ver captaciones en la tiroides porque si tú ves captación en tiroides es porque te quedó tecnesio libre en el marcaje que no quedó bien 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 marcado ¿ya? porque la tiroides no va a asimilar MDP lo que asimila la tiroides sí es el tecnesio libre porque está una forma de tecnesio puro que quedó en el fármaco ¿ya? y si tú ves captación de tiroides la verdad no te sirve de mucho en el centígrama ocio porque no es el examen adecuado para evaluar ¿ya? tendrías que ver si es que por ejemplo tú hubieses muy marcado un lóbulo en comparación con el otro de nuevo marcar ver tratar de ver la simetría pero lógicamente en este tipo de examen la verdad como que no está el FOB adecuado para poder evaluar esos aspectos así que un examen de sintigrama ocio no te puede dar mucha información respecto a la tiroides la verdad gracias profe no se me haya ocurrido lo del tecnesio libre sí eso pasa porque uno por mucho que siga los pasos de la marcación como corresponde tratar de hacerlo bien existe la posibilidad que quede un poco de tecnesio libre sobre todo cuando uno marca por ejemplo creo que alguna vez les comenté que igual se puede no pasa nada malo pero puede pasar esto que un fármaco te dice que se puede marcar solamente con una actividad de 200 milicuri o sea que tú no puedes marcar ese fármaco con 300 por ejemplo en la práctica igual seas no debías hacerse pero igual se hace porque no pasa nada la verdad no es que se vaya que no se vaya a marcar el fármaco pero sí aumenta la posibilidad de que te quede un poco de tecnesio libre ya porque lógicamente el fármaco está diseñado de fábrica para que sea marcado con 200 por ejemplo y no 300 entonces te puede quedar un poquito de tecnesio libre y ahí es cuando se vería esto ¿ya? ¿alguna otra duda? ahora sí la imagen estática de esta paciente que se tomó las laterales de rodilla para desproyectar en qué zona y se ve que está como en la zona de la rótula con parte del cartílago interno del fémur ¿ya? no vemos mucho detalle la verdad pero se puede ver que compromete la cara interna de la rótula con la zona externa del fémur que esto pudo haber sido en su momento una condromalacia que avanzó hacia una artrosis ¿ya? teniendo en cuenta la edad de la paciente la morfología de la paciente es lo más probable y acá en las manos vemos que en la zona de la articulación metacartofalángica del dedo medio hay una hipercaptación también que esto pudiese corresponder también a una artrosis de ese dedo o de repente quizás la paciente tuvo un golpe y hay una fractura ahí igual es como raro tener artrosis ahí precisamente después les voy a comentar por qué así que esto quizás puede corresponder de repente a una una fractura ¿ya? puede ser no lo sabemos necesitamos más antecedentes y acá también podemos ver una imagen muy extraña que es como como que sigue un trayecto medio curvo que esto es lo mismo que pasaba con las arterias femorales y acá igual hay una arteria calcífica ya que como les digo es muy común ver arterias calcíficadas en pacientes años ahora acá tenemos otro paciente que a simple vista no tiene nada ¿cierto? está normal que si podríamos ver es muy sutil poco evaluable la verdad pero si se ve que en general hay como un aumento de captación en la zona de las manos las manos por lo general no suelen verse tan captantes sobre todo acá en un paciente adulto ya porque este paciente claramente no es un niño entonces lo correcto vendría a ser una estática de manos y acá miren lo que ve se ve hipercaptación bilateral en la zona de la articulación metacarpo trapecio metacarpiana perdón al tiro trapecio metacarpiana ustedes saben a qué corresponde esto ¿no? ¿han escuchado alguna vez hablar de la risartrosis? no la risartrosis que es por lo mismo que yo les digo que esto no puede ser de repente una artrosis es la artrosis propiamente tal como dije de la articulación trapecio metacarpiana que tiene su nombre propio no se le dice artrosis de la articulación trapecio metacarpiana no se le dice risartrosis porque tiende a ser la primera articulación de la mano que sufre artrosis ¿por qué pasa esto? porque el dedo pulgar es el único dedo que puede hacer más movimientos que los otros con el dedo pulgar podemos hacer una circunducción completa por ejemplo y tendemos a usarlo más entonces es más susceptible a que sufra una artrosis primero que cualquiera de las otras articulaciones de la mano es por eso que cuando una persona tiene artrosis en las manos tiende a empezar por acá ya y de hecho hay sitios en los que cuando vienen a tomarse rayos por artrosis específicamente risartrosis hay técnicas complementarias dinámicas para evaluar la articulación entre la apreciometa cartera ¿ya? así que eso esta articulación de acá tiende a ser la primera en verse afectada por artrosis para que lo anoten por ahí en el bolado ahora sí ya nos vamos a un caso un poquito más feo y acá nuevamente hablamos del concepto de robar cuentas el esqueleto axial tiene múltiples lesiones acá una muy evidente retención que de hecho podemos seguir el trayecto del ureter completo que roba cuentas y por eso no vemos casi nada hacia abajo si se dan cuenta ya de hecho no se pueden ver los pies se ve hasta como parte de unión entre tercio medio y distal de la de la pierna ya más abajo no vemos nada no es porque la adquisición se haya cortado ahí es porque esta zona de acá que está muy hipercaptante por las múltiples lesiones que tiene el paciente se roba cuentas ¿ya? creo que con este ejemplo puede quedar mejor el concepto de robar cuentas acá vemos que es un paciente de 84 años con cáncer de próstata que está en atapificación o sea el paciente ya sabe que tiene cáncer y en el fondo va a ver si es que está diseminado o no para poder ver la opción terapéutica que va a tener este paciente ¿ya? acá vemos marcadamente en la zona de la pelvis ¿cierto? derecha acá en la cadera también en la unión de la síntesis púbica también podemos ver una hipercaptación acá en la zona del cuello femoral izquierdo vemos también una captación aumentada el uretero derecho que se puede seguir también alcanzamos a ver lesiones en la columna que no se pueden delimitar bien y acá en la zona del esternón igual podemos ver que está como heterogéneo que es más que nada por las lesiones en la columna que uno puede ver por posterior más que el esternón en sí ¿ya? tenemos igual acá varias lesiones en los arcos costales acá podemos ver realmente una hipercaptación en el hombro que si lo comparamos con esta de acá que es lo normal esta por ejemplo está aumentada de tamaño en relación con esta y acá vendría siendo específicamente la glenomeral y el nivel de captación ya hay entre una versus la otra esta es mucho más captante ¿ya? este nivel de captación uno espera ver en algo que sea así como patológico patológico no degenerativo ¿ya? y acá hacia la zona proximal del húmedo también podemos ver una hipercaptación y así nos vamos a posterior vemos mejor las lesiones que hay en la columna vemos también acá una lesión en la articulación sacroiliaca derecha que no se apreciaba bien por anterior y vemos otras lesiones acá por posterior que se apreciaban un poquito si pero por posterior se ve mejor toda la zona que vendría por responder parte del cubis cierto del ischium también y que se van a extender hacia el ilíaco y eso acá esta imagen está para fines de mostrar algo que quedó pésimo desde el principio ya acá ya ni siquiera vemos arteria o sea esto que debería ser arterial no hay nada que esto es lo que pasa es lo que lo que les decía la clase anterior que es ideal que sea un trabajo de dos porque uno a veces cree que apretó el botón de iniciar pero realmente no inició nada y uno se da cuenta muy tarde de que ya perdí la fase arterial entonces a las pérdidas igual adquiere algo así como ya por si acaso a ver si es que algo se ve o no ya pero claramente esto está mal o sea no acá no hay nada de arterial ni siquiera la primera y si comparamos una extremidad con la otra ustedes pueden ver algo les destaca algo hipercaptación en la extremidad derecha hipercaptación en la zona de la pierna derecha es rodilla esto nuevamente por si acaso y que en este caso igual está como inclinada hacia externo que si lo vemos en el pool acá igual no se ve muy bien definido pero si hay más cuentas que acá ya que si ya nos vamos de lleno a evaluar la zona estática vamos a ver acá una hipercaptación en la zona al tanto del peroné en la cabeza del peroné y en la tibia nuevamente no no tenemos un contexto real de este paciente no tenemos información sobre qué le pasó pero por la zona por la cantidad de de lo que abarca sobre todo acá este trazo extraño que se ve así como vertical de repente puede ser que este paciente haya sufrido una fractura no es descartable la opción pero como les digo hay que tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible para tratar de ver qué es lo que sucede realmente y ya aparte de eso no hay nada más que sea como importante la verdad de evaluar en este examen acá sí podemos ver que se ve mucho la zona de captación de la tiroides que se suma también con posterior con la cervical ya pero acá sí podemos ver que quedó una captación de tiroides propiamente tal pero como les decía anteriormente la verdad que evaluar los glos en un examen de sintigrama óseo no se puede se ve así como una gran masa y listo ya y ahora este paciente aquí les llama la atención de este paciente puede tener una fractura a nivel de la columna sí esta de acá me dices tú cierto claro sí puede ser una fractura para atastamiento de hecho porque compromete el cuerpo vertebral completo acá se nota como un quiebre desde esta zona de la columna hasta esta así que sí puede ser una fractura por atastamiento más abajo también se ve otro foco que pudiese ser o no pero ¿qué tiene particular este paciente? ¿qué sería esa línea negra? ¿qué es la imagen? ¿esta? sí una sonda es una sonda que tiene el pipí y lógicamente como el pipí tiene actividad se ve marcada la sonda y este paciente igual claramente está chueco ya no no está derecho y acá va parte de lo que les explicaba al principio por ejemplo vemos este hombro más hipercaptante que este pero no es que realmente esté uno más que el otro sino que como el paciente está chueco toda la zona derecha del cuerpo del paciente está más hacia arriba o sea más cercano al detector que pasa por anterior y hace que esta zona se vea más hipercaptante que la otra ¿ya? de hecho miren la cadera derecha se ve más hipercaptante que la izquierda pero no es que esté más hipercaptante que la izquierda porque si nos vamos a posterior ahora es la izquierda la que se ve más hipercaptante que la derecha esto es netamente producido por un tema de cercanía al detector como el paciente está chueco tiene una inclinación por anterior en este caso el lado derecho es el que va a quedar más cercano al detector por ende va a detectar más este lado y por el contrario por posterior el lado izquierdo es el que quedaba más cerca del detector por ende va a tomar más cuentas de este lado ¿ya? acá hay como un defecto del detector la verdad que tiene que haber sido el momento que iba abarcando como que en la zona de acá posterior o sea superior se quedó más tiempo el detector ahí que en el resto del cuerpo por eso se ve esa línea un tema de adquisición no es por patología o algo así por si acaso ya y dejando de lado la sonda y estas hipercaptaciones que ya vimos que pudiesen corresponder a fracturas que me dicen de las rodillas que hay una hipercaptación tanto del cóndilo izquierdo y platillo tibial izquierdo de la pierna derecha y en la y en la pierna izquierda serían tanto ambos cóndilos como ambos platillos hipercaptantes si perfecto este de acá de la pierna derecha por el patrón que tiene pudiese corresponder a una artrosis por ejemplo ya y esta de acá a una fractura no que es lo opuesto a la artrosis cuando ya no hay mucho cartilago intraarticular la famosa artritis que la articulación se inflama lógicamente la articulación no va a adaptar el MDP y por la inflamación que se produce en la articulación que va a presionar los bordes adyacentes de los huesos adyacentes que tiene va a erosionar los bordes completos por ende va a generar una actividad osteoblástica en los huesos adyacentes a la articulación que está inflamada entonces para nosotros poder ver una artritis primero tenemos que ver la articulación inflamada porque si no hay articulación inflamada no hay artritis y segundo que a la inflamación adyacente a esta los bordes del hueso adyacente o de los huesos adyacentes a la articulación estén por completo hipercaptantes no una zona más que la otra ya porque por ejemplo en el caso de las rodillas hay veces que hay un menisco que está roto no los dos y tiende a haber más desgaste hacia interno que hacia externo en el caso de la artrosis ya en estadios más avanzados podemos verlo completo pero a diferencia de la artrosis que no tiende a haber cartílago entremedio en la artritis vemos alguna duda con este examen no recuerden entonces que la posición del paciente este derecho va a influir mucho a la apreciación visual del examen porque cualquier persona podría decir como les dije al principio que acá hay una hipercaptación en relación con la otra mentira no es una hipercaptación es que esta zona está más cerca al detector que la otra ya ahora vemos nuevamente un examen no tenemos ningún antecedente de este paciente pero podemos ver claramente lo que sucede cierto por la forma de la pelvis podríamos decir que se trata de una paciente femenina tiene tiene más captación en las zonas vertebrales y arcos postales que la pelvis por ende podríamos aventurarnos con un diagnóstico de primario cáncer de mama por ejemplo y una lesión acá evidente en la calota que el cáncer de mama tiende a tirar metástasis también al cráneo diferente a como pasa en el cáncer de próstata con los hombres tiende a ser como el último lugar la verdad antes que el esqueleto axial por ejemplo en este caso de esta paciente a lo que me refiero es que se va primero hacia la calota que hacia la pelvis diferente pasa con el cáncer de próstata que va a invadir primero la pelvis la zona de las cabezas femorales la columna y las costillas y al final va a llegar arriba la calota podemos ver múltiples lesiones en los arcos costales la de la calota que habíamos visto por posterior se aprecia mejor las lesiones de la columna y acá una dudosa hipercaptación en la sacroiliaca izquierda más que en la derecha pero acá la lesión que es más importante delimitar viene a ser la de la calota para poder diferenciar bien en qué en qué segmento está si frontal parietal y acá en una lateral podemos podemos ver que afecta el frontal y sorpresa no era una sola eran dos pero si ustedes ven tanto esta zona como esta se van a superponer si uno lo ve solamente por la vista anterior ya entonces acá nosotros recién podemos ver que se trata de una lesión en la zona parietal que alcanza a llegar un cachito occipital de hecho acá si ven se pueden distinguir muy bien las divisiones del cráneo o sea acá podemos ver que si está en la zona del parietal y un cachito igual que va a abarcar hacia la zona del occipital y ahora si el último en caso de que se me corte el internet este es un paciente que tiene 79 años de hecho acá podemos diferenciar muy bien lo que es la arteria femoral cierto no sabe por qué le piden el examen y tiene un implante de ambas caderas hace tres años que es lo que elijo acá como les había comentado en algún momento las prótesis no van a captar el fármaco porque no son hueso de un material ya sea de titanio o acero quirúrgico dependiendo del año en que se haya hecho el implante de prótesis pero si va a captar lo que está alrededor de la prótesis por ende nosotros vamos a ver este como vacío una zona blanca ya eso correspondería a las prótesis propiamente tal ahora acá si nosotros analizamos a este paciente acá se ven unos puntitos hipercaptantes que lo más probable es que sea orina y acá vemos otro puntito hipercaptante pero no tanto como el cuerpo en general de hecho la columna por posterior tiene mayor captación que este puntito de acá entonces si nos vamos nosotros a hacerle una imagen estática miren acá en la interior se nota muy bien la zona del lácteo y vemos que estos puntitos efectivamente están en el tejido blando o sea son gotitas de orina que tienen que haber saltado ahí y este foco que se ve acá el lateral se ve dentro del hueso y miren acá en la zona medular se ve una imagen que no que no capta fármaco que este igual corresponde a la prótesis cierto y donde termina la prótesis es donde se ve efectivamente este foco hipercaptante ya debido a que fue hace tres años atrás según cuenta el paciente difícilmente se va a tratar de una infección ya más acá abajo que es el sitio donde se inserta la prótesis entonces probablemente ahí cuando insertaron la prótesis en esta zona hubo una mayor erosión ósea que puede haber generado esa pequeña actividad osteoblada es como lo más lo más viable que puede haber pasado en este caso ya y aún así si es que persiste si es que realmente es por por la prótesis y por el efecto de una erosión o si realmente es una infección que como les digo ya tres años difícilmente va a ser por eso pero en caso de duda perfectamente se le puede sugerir un examen con galio o hay un fármaco que ya va reemplazando al galio que se marca igual con teine 99 metastable que es el infectón un fármaco igual que el mdp cierto pero este se llama infectón que es para ver infecciones y se marca con teine 99 metastable en vez de usar el galio pero igual cualquiera de las dos opciones viables si ustedes quisieran o el médico quisiera descartar la posibilidad de una infección y ya eso sería todo alguna duda podría volver a la diapo 21 que tengo una duda por ejemplo lo que había dicho anteriormente de que hay una hipercaptación simétrica en los los tarsos pero después la posterior que se note más uno que el otro eso da igual cierto esa es mi única duda sí porque mira los pies están en correcta posición los dos sí no o bueno el derecho está más más doblado que el otro este quedó más derecho mientras que el derecho está más chueco ya que es lo mismo que vamos a ver en posterior el izquierdo está más derecho que el derecho entonces hacer una evaluación como objetiva en ese caso es un poquito complicado ya pero perdón y eso de la vértebra en la columna dorsal que esté más hipercaptante que el resto de la columna eso también es algo preocupante no eso es también por cercanía al detector que de hecho esta zona como la inclinación máxima de la de la de la sifosis que hay en la dorsal ya es como el punto más alto de la sifosis que tiene que es la curvatura fisiológica normal y nuevamente por cercanía esta zona se va a ver más hipercaptante que el resto si te das cuenta la zona de la sifosis es la que tiene más hipercaptación que hacia la lordosis cervical y hacia la lordosis lumbar ya eso es muy importante cuando ustedes quieran evaluar siempre tienen que considerar la anatomía con la cercanía al detector ya que eso como les digo influye muchísimo en la valoración visual del examen más si no hay tanto antecedente con el que uno se pueda ayudar porque la nariz tiene más hipercaptación que me da cuenta que en todas las imágenes siempre sale pero no entiendo el por qué por lo mismo hay una superposición de huesos hay tanto de los huesos propios el complejo osteomeatal por detrás tienes el hernoide el hernoide entonces todo eso hace una sumatoria que es como lo que yo les comentaba en la clase pasada que hace un tipo pseudo efecto de canto que se superpone todas esas captaciones dando una hipercaptación en esta zona ya pero hasta que quede más claro gracias ya ahora chicos para terminar vamos a dar como complemento para que tenga una nota final una mini guía que es para ir rellenando que a ustedes a final de semestre las tienen que entregar todas que se las voy a mostrar al tiro tengo que agregarles unas cositas que llegamos ayer en consenso con la profe y que se las voy a enviar ahora una vez la termine de modificar ya que es esta luego tienen ustedes que poner acá el nombre del examen por ejemplo centigrama óseo centigrama óseo trifásico o centigrama óseo spec ya la idea es que vayan bien completando con todos los exámenes que vayamos viendo la modalidad por ejemplo si es una en el caso centigrama óseo si es wallbody o si es que es trifásico por ejemplo poner acá que si efectivamente es una modalidad trifásica que incluye la fase arterial la fase de pull la fase tardía un wallbody más la estática por ejemplo el radiofármaco que se va a utilizar el sitio de punción que la mayoría son todos en el antebrazo cierto o intravenoso por lo menos poner vamos a ver más adelante que hay casos en los renales que pudiese ser intramuscular si es que no se pudiese encontrar un acceso venoso sobre todo en niños el protocolo de adquisición y acá por ejemplo la administración de radiofármaco donde va a ser porque la mayoría de los exámenes se inyectan en el laboratorio caliente y los trifásicos por ejemplo los dinámicos que vamos a ver más adelante se hacen todos bajo cámara no se puede realizar en el laboratorio caliente ya el tiempo de captación óptima para por ejemplo un wallbody que tiende a ser los 20 minutos las adquisiciones estáticas por lo general de 3 a 5 minutos dependiendo de cuánta dosis se le inyectó cierto el colimador que se va a utilizar ya sea de alta energía o de baja energía alta energía se usa para los pacientes que se les administra yo por ejemplo la matriz a utilizar llegamos a ver que en los exámenes que son imágenes estáticas para uno evaluar un poco de la anatomía propiamente tal usamos matrices altas ya de 2.56 por 2.56 pero creo que esos datos los tienen ustedes en la cátedra y para exámenes dinámicos ya no queremos ver tanta definición solamente se quiere ver el paso del fármaco entonces ahí ya se usan matrices más bajas por ejemplo una matriz de 192 por 192 o incluso 64 por 64 dependiendo de del paciente la verdad ya el tiempo total de la adquisición que uno se pudiese demorar y las imágenes adquiridas en el caso del wall body con la estática de ser necesario o en el caso del trifásico por ejemplo que tenemos el el wall body y las las imágenes de arterial el pool más las estáticas que se pudiesen adquirir finalmente y el procesamiento en caso de requerir por ejemplo no sé si la profe les habló en la cátedra de cuando existe una sacroileitis uno tiene que realizar ROIS en las articulaciones sacroiliacas y ahí el computador hace lo suyo su magia matemática y nos va a dar un ISI que es el índice sacroiliaco y según el valor de ese ISI uno puede determinar si el paciente tiene o no sacroileitis ya en el caso de los renales también se realizan estos ROIS que ahí vamos a ver y eso si es que lo tuviese porque daño exámenes que simplemente el procesamiento puede involucrar una valoración visual sería todo ¿ya? y la idea es que esta hojita ustedes la vayan llenando con todos los exámenes que vamos a ir viendo y eso a final de semestima va a tener una nota ¿profe? en caso de que por algún motivo no tengamos alguno de esos datos ¿se los podemos consultar? por supuesto bueno yo años que no veo la cátedra en sí ahora igual se los pedí a la profe para poder ir viendo a ver que ha agregado o que ha o que ha quitado a ver si es que tienen estos valores realmente o no porque si no los tienen donde los van a sacar ¿ya? así que igual yo me voy a dedicar a revisar bien eso y ir entregándoselos en caso de que no estén ¿ya? igual ustedes pueden ser autodidactas y también buscarlos y consultarme si es que está dentro de los rangos o no y ahí lo vamos revisando ¿ya? pero creo que deberían tener por lo menos la mayoría de esos datos si es que no son todos en algunos casos ¿ya? eso chicos ¿alguna duda? no profe gracias espérense un poquito todavía no se vayan voy a sacarle el pantallazo a esto para poder tener el registro de la asistencia y que no se vayan ya ahora sí chicos cuídense y nos estamos bien chau 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 Gracias por ver el video.